pidió a los gobernadores que rechacen el gasolinazo. Y yo preguntaría, ¿No? Si el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores fueron los que hicieron la norma, los que aprobaron la ley que está vigente en este momento a partir del primer minuto de enero de dos mil diecisiete, imagínense, están pretendiendo echar marcha atrás, no hicieron su chamba, Francisco Montaño desde el Senado de la República, tú tienes los detalles. Así es Eduardo, buenas tardes, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pidió que el gobierno federal ponga fin al gasolinazo, pleno a la liberalización de la gasolina y que regrese el subsidio a los combustibles hasta que haya condiciones salariales suficientes entre la ciudadanía para hacer frente a este incremento. Anunció también que presentarán un punto de acuerdo a la sesión de la comisión permanente para exhortar al presidente Enrique Peña Nieto a que presente una iniciativa para dar marcha atrás al incremento de las gasolinas. Tenemos dijo que exhortar al Ejecutivo con todas las fuerzas políticas en una proposición de un punto de acuerdo de urgente resolución que presentaremos mañana para que el Ejecutivo presente esa iniciativa, es decir, inicie el procedimiento parlamentario para derogar los transitorios décimo primero y décimo segundo de la ley de ingresos que aprobaron y que por cierto reconoció Barbosa que los legisladores se equivocaron al aprobar esta medida. Barbosa también llamó a todos los legisladores federales, diputados y senadores, así como a los gobernadores del país y al jefe de gobierno de la Ciudad de México a que se pronuncien en contra del aumento de la gasolina. Informó que también presentarán este jueves en la permanente iniciativa con proyectos de decreto por el que se expide la ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles y que estos estén vinculados con con porcentajes al salario mínimo. Este es mi reporte Eduardo. Muy bien, qué bueno que reconocen que se equivocaron, ojalá que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Por lo menos que tengan la vergüenza de hacer bien su trabajo a los diputados y los senadores, ¿no? Porque palo dado ni Dios lo quita. Muchísimas gracias Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Bueno, y de Cámara de Senadores nos vamos a la Cámara de Diputados.